Amargura y trozos de cristal, mar de lluvia torrencial. No encuentro bien vía de expresión para explayar tanta insolación. En la arena yo tendré que ser, la sirena sin el mar. Amargura y trozos de cristal, mar de lluvia torrencial. Amargura y trozos de cristal, mar de lluvia torrencial. Amargura y trozos de cristal. 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 Amargura y trozos de cristal.